Desde hace varios años tenemos en nuestro país una oferta importante por parte de la marca francesa Renault Es en el segmento de los SUVs, pero SUVs medianos, hablamos del Coleos Apareció en el 2007 para el mercado mundial y esta es su segunda generación Sin embargo en el 2019 tuvo además de ser la segunda generación una actualización que vamos a conocer a continuación Obviamente en este segmento de los SUVs es muy importante el tema de las dimensiones Además de que se vea bien, también tiene que tener buen confort, buena distribución interna del espacio Pero obviamente eso es un complemento de la distancia externa que tenemos Tiene 4 metros 67 centímetros de largo, 1.84 de ancho y una distancia entre ejes de 2 metros 70 Esto es importante porque además de que nos permite o que le permitió a los ingenieros de Renault una buena distribución interna También nos da un muy buen confort Como complemento visual siempre es importante tomar en consideración los aros Tiene aros de lujo de 18 pulgadas, tiene algunas incrustaciones en cromo como podemos ver en las manillas y también aquí en los faldones de las puertas Y otra cosa importante que no debemos dejar pasar es que los retrovisores son retráctiles Esto es importante principalmente en los parqueos de centros comerciales y demás Para evitar que nos lo rayen, evidentemente Y que además nos dure un poquito más la apariencia del vehículo intacta Es importante también tomar en cuenta sus luces LED de alta definición Una parrilla importante de grandes dimensiones Y el sistema inteligente de iluminación que nos permite con los halógenos Encender el lado o la direccional hacia donde vamos Si vamos hacia la derecha, el halógeno derecho nos va a dar una amplitud más de visión Y obviamente a la izquierda las mismas circunstancias Consideraciones que también se tienen que tomar en cuenta para el público que le interesan los vehículos SUVs Y es que además de las dimensiones está la capacidad del maletero Y mucho más aún, si tiene esta tecnología La tecnología del compartimiento trasero eléctrico Esto es importante con solo sentir la presencia de la llave en el usuario Solamente sin tocarlo ya él tiene la apertura La capacidad de carga, muy importante 565 litros de carga de capacidad en el maletero Y esto se eleva hasta los 942 con los asientos abatibles Es una muy generosa capacidad de carga Adicionalmente tenemos que indicar que este vehículo tiene un repuesto de tamaño normal No es la famosa galleta Y adicionalmente como lo mencionábamos o lo vamos a mencionar más adelante El sistema de audio que es de premium de alta calidad que es Bose Tiene un subwoofer que lo ubicaron perfecto No nos quita espacio y está justo en el centro de la llanta de repuesto Así que son cosas importantes Es una muy buena distribución Y nos da una excelente capacidad de carga Del Coleos 2020 tenemos que destacar que sus materiales son muy buenos La verdad que la habitabilidad del Coleos es un aspecto importante de destacar de este modelo Sus materiales son diferentes, son buenos materiales Son materiales suaves al tacto Las dos versiones, tanto la 4x2 como la 4x4 que se comercializa en nuestro país Son prácticamente con la misma equipación Ambas tienen techo panorámico, tienen audio de alta gama de la marca Bose Y en los dos casos también tenemos una pantalla de entretenimiento de muy grandes dimensiones 8.7 pulgadas donde vamos a tener toda la información del vehículo Desde la presión de las llantas hasta nuestra manera de conducción Hay un asistente de conducción Eco que nos va a orientar sobre cómo estamos con nuestro estilo de manejo Si estamos realmente manejando el vehículo bien para economizar y tener más eficiencia de combustible O si debemos mejorar, ahí nos va a ir como orientando, dirigiéndonos hacia eso Otra cosa importante es que tiene la posibilidad de tener un mapa de motor Eco Principalmente para cuando estamos en ciudad y estamos en presas y demás Y el otro mapa de motor que es el estándar en donde vamos a tener la capacidad del Coleus en toda su dimensión Los 170 caballos a disposición, todo el torque y demás Así que es un aspecto a destacar de este Coleus que como les digo Tiene de todo y más, tiene asistencias, tiene sensores 360, asistente de parqueo que ya lo vamos a ver también en unas tomas Tiene adicionalmente para conductores principiantes asistente de salida en pendiente Que a veces tiende a ponerse un poco inseguro, un conductor principiante Principalmente si la pendiente es muy empinada, tenemos esa asistencia en este Coleus Y sensor de punto muerto también, retrovisores El retrovisor principal con cromatizado, electrocromatizado Que nos permite no tener deslumbramientos en la conducción nocturna En fin, es un vehículo muy equipado desde los $34,990 dólares Que toda esta equipación que le acabo de mencionar La encontramos definitivamente en vehículos de mucho más valor Y eso es un aspecto a destacar en este Renault Coleus Con un motor de 2.500 centímetros cúbicos 170 caballos de fuerza y 226 libras de torque Este Coleus nos asegura que con esta capacidad puede mover una familia mediana perfectamente Y las dimensiones del vehículo Y lo más importante, no nos va a hacer gastar de más en combustible Al final, como conclusión, podríamos decir que si usted lo que quiere es un vehículo SUV De dimensiones buenas, con buena habitabilidad Si usted tiene una familia mediana Este es el vehículo que usted debería considerar por precio Y también por prestaciones y accesorios Este vehículo lo vamos a encontrar como ya lo mencioné anteriormente en dos versiones Ambas automáticas de 7 velocidades Una 4x2 y la otra 4x4 El precio va desde los $34,990 dólares Y pues nuestra recomendación como siempre Es que usted agende su test drive Y lo lleve a las condiciones de diario Para que usted lo pruebe Pero en su necesidad Porque al final de cabo todos tenemos necesidades diferentes Así que la recomendación es esa Gracias por ser parte de la familia de Puro Motor